Camina y camina, corazón de frente Camina y no vuelvas tus pasos atrás Que este amor es inútil, comprendes Porque con el tiempo nos ha de olvidar Camina y camina, sin rumbo a la vida Llorando en silencio, tomar dolor Y si la jornada te clava a terino Seguir caminando, ya no corazón Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas a amar Detén tu cansado camino Porque es tu destino sufrir y llorar Tu ves que es en vano, querer a un cariño Honrarlo y quererme, ser suya no más Cuando menos piensas, te brinda el olvido Que tu enamorado, solo has de llorar Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas a amar Detén tu cansado camino Porque es tu destino sufrir y llorar Corazón ya rendido, no vuelvas a amar